ya estrenó su tráiler oficial. Hablamos de Susi, una vedette en el Congreso. Con Claudia Salome. Claudia, adelante. ¡Exitosa Espectáculos! ¿Cómo estás, Karina? Muy buenas tardes. Muchas gracias por el pase. Bienvenidos a todos a una secuencia más aquí en Exitosa Espectáculos. Hoy día vamos a hablar de cine y les comento que una de las producciones peruanas más esperadas ya estrenó su tráiler oficial. Hablamos de Susi, una vedette en el Congreso. El clip de dos minutos muestra inicialmente la campaña de nuestra querida Susi Díaz y, por supuesto, el famoso 13 en su nalga, símbolo de su postulación al Congreso. Pero también se evidencian las burlas de ciertos parlamentarios y el acoso que sufrió cuando desempeñaba su labor como congresista de nuestro país. También podemos observar a una pequeña Flor Polo y cómo pasa tiempo con su madre, quien se caracteriza por sus simpáticas dietas, las cuales no faltarán en esta cinta. La película está dirigida por Liliana Álvarez y se estrenará, atentos, el 26 de octubre a nivel nacional, mientras que el reparto cuenta con reconocidos actores. Por ejemplo, Alicia Mercado, quien es quien protagoniza a Susi Díaz, además de Silvia Majo, Milus Kezkenazi, Carlos Cáceda, entre otros actores. Así que no se olviden, este 26 de octubre todos tenemos una cita con nuestra querida Susi Díaz. Y hablando del cine, les cuento que muy pronto se llega el Festival del Cine 2023. Les comento que las entradas estarán desde 6 soles en todos los cines de nuestro país y las fechas es desde el 18 de septiembre hasta el 20 de septiembre. Esta es promovida por la Asociación Nacional de Zanas de Cine del Perú. Si estás buscando planes para la próxima semana, no busques más y pasa un momento increíble con la familia, con los amigos, viendo tus películas favoritas. Para esto, revisa las carteleras de los cines que te interesen. Cabe añadir que la promoción de 6 soles alcanza para los formatos regulares, es decir, para los 2D. Otros como el 3D, el Prime y el 4D estarán a mitad de precio. Recuerda que podrás adquirir tus entradas desde el viernes 15 de septiembre por todas las plataformas establecidas de las cadenas de cine, como sus canales digitales o también lo puedes hacer de manera presencial. Así que cinéfilo, ya sabes, esta fiesta es para ti. Nos vamos a ir ahora al ámbito internacional porque les comento que una de las primeras actrices de México, Daniela Romo, habló abiertamente sobre la relación que mantiene con Tina. Sin duda, las preferencias sexuales de Daniela Romo han sido objeto de especulación durante varios años y aunque ella ha abordado el tema abiertamente, muchos seguidores de la actriz y cantante afirman que mantiene una relación sentimental con la productora Tina Galindo desde hace más de 4 décadas. Por ello, se viralizó una entrevista que Romo concedió a un programa de Televisa. En ella, la artista habló sobre el amor y la admiración que siente por Galindo. Estas palabras han sido interpretadas por los usuarios como una declaración abierta sobre su supuesto romance. Vamos a escuchar lo que dijo. Sin duda, la confesión, bueno, ella ha dicho que siente una gran admiración por durante estos 44 años en el cual ha estado con Tina Galindo y que éste seguirá por mucho tiempo más. Esto sin duda ha despertado muchas especulaciones entre los usuarios y aunque ella no lo ha admitido de manera concreta, es prácticamente las miradas que ella tiene y esa sonrisa al expresarse de Tina Galindo. Bueno, ahora vamos a pasar a otro tema porque hablando de romance, el día de hoy una pareja también está celebrando 5 años de matrimonio. Hablamos de Justin Bieber y su esposa Heiler, quienes mediante sus cuentas de Instagram se mandaron mensajes de amor festejando esta fecha especial en sus vidas. El cantante de 29 años dijo que su esposa de 26 cautivó su corazón desde el principio de la relación y acompañó el mensaje que compartió en su cuenta de Instagram con un conjunto de fotos de su última escapada hacia Tokio. Por su parte, Hailey también recurrió a su perfil para celebrar su aniversario compartiendo varias imágenes similares a las de su esposo. Con estas declaraciones de amor públicas, los rumores y especulaciones de una supuesta crisis matrimonial quedan descartadas y por todo lo contrario, ellos estarían en su mejor etapa y más felices que nunca. Eso ha sido todo por el día de hoy. No se olviden que para más información pueden visitar todas nuestras plataformas digitales. Conmigo será hasta el día de mañana. Adelante, Karina. Muchas gracias por la información.